Bueno, antes de darle el cheque, una pregunta. ¿Ese lugar Mou, de donde salió antes del accidente, es alguna compañía o algo? No vayas a decir que es un bar. ¡Ay! ¿Pero qué más abre a esa hora? Es una tienda de pornografía. Estaba comprando pornografía. ¡Qué grandes ideas tengo!